Buenos días, un saludo cordial a los distinguidos televidentes, a través de la gentileza del Pueblo es Noticia, Canal 7, la red de Patria Nueva. Agradecerles por la invitación, evidentemente hemos sido sorprendidos, propios y extraños, nosotros mismos con semejantes movilizaciones masivas, multitudinarias, que se han registrado en el país, en otros sitios del mundo también, por parte de la población boliviana que reside en territorio boliviano, y los hermanos, hermanas bolivianas, compatriotas que han migrado a otros países. Se han manifestado de manera espontánea, yo diría, a favor del proceso de cambio, en defensa del proceso de cambio, en defensa de la gestión de nuestro presidente Evo Morales, y también las organizaciones sociales, los movimientos sociales, han reafirmado la candidatura del presidente Morales en las próximas elecciones del año 2019, han proclamado la candidatura del presidente para que se someta a las urnas, para que sea el pueblo boliviano el que decida o no, si continúa al frente de la gestión del Estado con la finalidad de cumplir la agenda patriótica. Y esto ha sido sorprendente porque una campaña muy tenaz se había desarrollado en los últimos meses, una campaña basada generalmente en mentiras, en calumnias, en un despliegue a través de redes sociales y medios de comunicación, tendientes a confundir a la opinión pública, fundamentalmente a la clase media urbana, y a los jóvenes que no tienen el contraste con el pasado neoliberal, con el pasado anterior al proceso de cambio. Esta campaña de mentiras, que forma parte en realidad de una estrategia política, pretende a través de la manipulación de las emociones, de los sentimientos muy íntimos, tanto a nivel individual como colectivo, de generar temores, generar desinformación a nivel de la gente, especialmente en las ciudades. ¿Por qué manipulación de sentimientos? Durante todo el proceso de movilizaciones contra el Código del Sistema Penal, se le ha dicho a la gente que se iba a criminalizar la práctica de la religión, que estaba comprometida su propiedad privada, los títulos profesionales, la labor de los gremialistas, de los transportistas, en fin, se han comprometido emociones y sentimientos muy sagrados, que son fruto del esfuerzo de la gente, diciéndole que pretendíamos perseguirla, pretendíamos criminalizarla. Y se ha pretendido estigmatizar al gobierno nacional, que es el gobierno que ha permitido la apertura de las puertas del Estado a la participación y representación propia de pueblos indígenas, sectores campesinos, obreros, jóvenes, mujeres, clases medias, en la vida del Estado, que ha democratizado la riqueza, que ha disminuido sustantivamente la desigualdad social, que ha permitido una mayor participación en el acceso a la riqueza social, sobre todo a través de bonos, rentas, inversiones, subvenciones, que han disminuido las condiciones de pobreza moderada y pobreza extrema en nuestro país, que han incrementado en más de 3 millones de personas el acceso a la clase media de sectores que antes pertenecían a estratos pobres, que ha permitido integrar físicamente el país y generar un proceso de industrialización que era una tarea pendiente en toda nuestra historia. No es cierto, pese a todo, se le ha mentido a la población diciéndole que se trataba de un gobierno dictatorial, autoritario, conculcador de los derechos humanos, que está en contra de los derechos de la madre tierra, de los pueblos indígenas del Tivnis, es decir, todas las banderas que precisamente se han convertido en utopía, en sueño colectivo y en práctica política, en el proceso de cambio se ha tratado de manipular y confundir a la población y la respuesta es contundente, ¿no es cierto?, la respuesta es demasiado categórica, no solamente por estas concentraciones masivas, sino por los símbolos y las identidades que han mostrado las mismas, sino por los actores sociales movilizados, que no solamente son sectores del mundo rural, sino fundamentalmente concentraciones urbanas y una presencia masiva de jóvenes. Entonces eso revela la profunda conciencia del pueblo boliviano y que la campaña de mentiras se ha caído por sí sola.